Y continuamos en la semana de los Latin Grammys desde la suite de Tu Ritmo y en esta ocasión vamos a conversar con un latino que tiene mucho flow, Alec. Hola, ¿cómo estás? Hola, increíble, gracias por ese recibimiento. Nosotros felices de tenerte aquí en nuestra sala y conversar contigo, saber un poquito más de tu música, cuéntanos de esa fusión que estás creando entre el buen reggaetón de Puerto Rico, Colombia y que estás creando algo alternativo. Sí, bueno, realmente es como tener varios colores de tanto el género allá en Colombia como el género de Puerto Rico que crecí escuchándolo y teniendo estas dos identidades crear una nueva, pero realmente es como que creando desde dos matices. ¿En qué o cuáles son esos artistas que más te inspiran tanto de Puerto Rico como de Colombia? Bueno, realmente de Puerto Rico últimamente he estado escuchando mucho a Alvarito Díaz. Me parece que lo que está haciendo es muy cool porque está de moda otra vez traer propuesta a la mesa y a mí me gusta mucho cuando entro al estudio y crear desde la libertad del arte en vez de que hay que hacer algo por hacerlo, ¿me entiendes? Y en Colombia obviamente Faith también que me parece alguien que actualmente está representando muy por lo alto. ¿En qué te inspiras tú para componer tus canciones? Yo me inspiro en vivencias, me inspiro en vivencias de gente muy cercana. Me gusta mucho como que el amor, el arte en general. Me inspiro de todo, como de todo lo bonito, pero también como que de todo lo no muy bonito. Te inspira de lo malo y de lo bueno. Claro, exactamente. Tu primera vez en los Latin Grammys en esta semana que tiene tanta información, que tiene tanto arte, tanta música, ¿cómo te sientes? Yo me siento agradecido, agradecido con la vida, agradecido con mi equipo de trabajo de poder estar aquí, así sea como invitado. El hecho de saber que estoy aquí sentado ahorita mismo, ¿me entiendes? Hablando contigo, me hace pensar que tal vez el día de mañana puedo estar alguna vez aquí de nuevo, pero ya como un nominado. Como un nominado, y quién sabe si llevándote el premio también. Amén. Háblanos un poquito de cómo inicias en el mundo de la música y por qué decides hacer música. Bueno, yo decidí hacer música porque para mí es cómo me siento niño de nuevo. Tú sabes cuando eres niño y vas aprendiendo algo, o descubres un juego, o esa alegría, me entiendes, de sentirte alegre. Para mí la música es eso. Cuando entro a un estudio, cuando logro conectar con otra persona, es como que es muy bonito el sentimiento de crear algo que no existe, pero traerlo a la vida. ¿Te gustaría crear canciones para artistas y para cuáles te gustaría, o cuál es ese sueño que tienes de decir, yo a este artista le quiero componer una canción? Mira, yo realmente tengo obviamente el sueño de componerle muchas leyendas, más que todo porque sería como que tener la prioridad de compartir con ellos. pero más allá realmente yo me enfoco primero en conectar y ya después de eso, que sea lo que Dios quiera. ¿Conectar tu letra, tus vivencias? Conectar el alma, porque al final del día somos carne y hueso, pero también somos espíritu, ¿me entiendes? Entonces es como que también hallar eso de cada persona y poner en palabras lo que a lo mejor esa persona refleja para ti, ¿me entiendes? Ya sea en un ritmo. Excelente. ¿Y con quién te gustaría conectar, pero para hacer una colaboración? Un artista que tú me puedas decir, mira, según lo que veo, cómo se desarrolla, a mí me encantaría estar en un escenario cantando con ese artista. Bueno, fíjate, hay muchas personas que siempre apuntan como que artistas que ya están establecidos, que ya son leyendas y obviamente qué honor, qué gran placer tener la oportunidad de colaborar con ellos. Pero yo también mi deseo es encontrar a aquellas personas igual de talentosas o personas que sé que están ahí, que están ya en su momento, pero no están en su pico ahorita mismo, por lo menos. Tengo un amigo que él se llama Río. Es muy duro. Me gustaría colaborar con él. Está también Los Puches, que son unos productores demasiado increíbles. Ya estamos hablando para colaborar. Son gente nueva, ¿me entiendes? Que me gustaría mucho seguir trabajando con ellos. ¿Qué buscas tú? ¿Qué sientan las personas cuando escuchan las canciones tuyas? ¿Qué? Cuando escuchan a Alec, ¿qué quiere que sientan? ¿Cómo quieres que vibren? Quiero que escuchen algo que los monte en un avión y los lleve a otra parte. Qué rico. Así. Qué bueno. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar estas canciones para que nos transportes a donde tú quieras, a través de tus letras y tus palabras. Gracias por acompañarnos en la suite de tu ritmo. Gracias a ti. Que sigas disfrutándote esta semana completa de los Latin Grammys y el año que viene, cuando estés nominado, porque así va a ser Dios mediante, que también nos acompañes para celebrar junto esa nominación. Amén. Así va a ser. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros seguimos celebrando a nuestros grandes artistas en tu ritmo. Gracias.